Hola aventureros y aventureras, soy Roger Aventura con una aventura más para ustedes, hoy les traigo un nuevo video, hoy les traigo un nuevo tema por mi canal, así que hoy vamos a estar hablando de cuál de estas cuatro opciones son las más seguras para un inmigrante dentro de los Estados Unidos, para moverte de un estado a otro dentro de los Estados Unidos, si necesitas moverte por cuestiones de trabajo, si necesitas moverte porque quieres ir a ver algún familiar o porque tú quieres hacer turismo, hoy te voy a hablar de las cuatro opciones que hay para moverte en transporte público o transporte privado y te voy a hablar de las más seguras que hay para que cuando tú quieras viajar pues ya tengas esta opción de cómo te debes transportar si solamente cuentas con un pasaporte de tu país y no tienes una licencia de conducir válida para manejar este video, pues es para ti. Cuál de estas cuatro formas de poderse transportar dentro de los Estados Unidos es la más segura y la que más te conviene y por donde menos riesgo vas a tener que te pare un oficial de inmigración en cualquier cruce de cualquier estado dentro de los Estados Unidos, en un checkpoint y te puedan pedir papeles o te puedan detener porque no tienes un documento legal para estar dentro de los Estados Unidos. Tener toda esta información a la hora de viajar y así pues viajemos más tranquilos, viajemos más seguros con nuestra familia y no tengamos ese gran temor, esa gran disconfianza a la hora de viajar en cualquier de estos transportes públicos que hay o privados dentro de los Estados Unidos. Si te está gustando este contenido, por favor suscribirte, dale like, dale click a la campanita, quédate aquí a ver todo el video porque al final del video le voy a dejar unos pequeños consejos para que ustedes viajen más seguros y pues chicos comenzamos con este video. Bueno chicos, pues como les estaba comentando al principio del video, hoy vamos a estar hablando de las cuatro formas de transportarse dentro de los Estados Unidos. Vamos a empezar por la opción número 4. La opción número 4 que tú tienes para transportarte de un estado a otro dentro de los Estados Unidos es por autobús. Una de las líneas de autobuses más famosas aquí en los Estados Unidos es la Greenhouse. Muchas personas me han inscrito al canal y me han dicho, Roger, ¿qué hago? ¿Quiero viajar? ¿Qué opciones me das? Mira, quiero irme por el camión, muchos hermanos mexicanos le llaman el camión, me quiero ir en camión. ¿Tú crees que si me voy a la Greenhouse pues no va a pasar nada porque no tengo un pasaporte? A veces solo tengo mi matrícula consular o tengo mi cédula, como le decimos nosotros los hondureños, cédula. Entonces yo a veces les digo, a nadie les recomiendo esta cuarta opción que es viajar en autobús. No, no te recomiendo que viajes en autobús porque la mayoría de autobuses en muchos estados, los Estados Unidos pasan unos checkpoints, unos puntos de chequeo de inmigración. No está siempre en todos los estados, pero en más de algún estado te va a salir. Aquí en Miami, aquí en la salida de Miami hay un checkpoint de inmigración y no siempre la detienen ahí y hacen un chequeo adentro del autobús a pedir documentos, pero de vez en cuando está activo el checkpoint de inmigración y a veces sube un oficial y entra y va pidiéndole persona por persona un documento oficial de que tú estás legal dentro de los Estados Unidos. Hace como unos tres años atrás, recuerdo, bajaron a una muchacha de Jamaica. Ella iba en la Greenhouse y aquí en la salida de Miami pues la bajaron a ella. Lamentablemente, pues migración la detuvo porque ella no contaba con un documento legal para estar en los Estados Unidos. Yo, a cualquier persona que se vaya a transportar de un estado a otro, no te recomiendo la Greenhouse. Esos errores nunca los cometas de subirte a la línea de transporte de buses que viaja a todos los Estados Unidos. Hay mucha gente que viaja por eso porque es muy barato el boleto. A veces te sale bien barato y entonces la gente se equivoca en esa parte. Y el riesgo de que te detengan en cualquier estado de los estados republicanos que pasa es altísimo porque siempre a veces en Atlanta, en Florida, en Texas, en estados así que son bastante anti-inmigrantes, pues que tienen leyes muy duras contra nosotros los inmigrantes, pues corremos el riesgo de que un oficial de migración se suba adentro del autobús y nos pida la documentación legal para estar en este país. Y nosotros pues simplemente contamos con un pasaporte que simplemente nos sirve como identificarnos para a la hora de subirnos al autobús. La cuarta opción no te la recomiendo. Ahora vamos a hablar de la tercera opción. La tercera opción que hay para transportarse dentro de los Estados Unidos también es una forma también de viajar un poco más rápido. Y estamos hablando del tren. Porque aquí en Estados Unidos también hay un tren que corre casi todos los Estados Unidos que se llama Antrach. El tren Antrach también corre casi todos los Estados Unidos y hay muchas inmigrantes que cometen esos errores de subirse también al dicho tren. El tren Antrach es un tren que puedes agarrarlo desde California y puedes venirte hasta acá, a la Florida. Claro, lleva creo como dos días para llegar hasta acá o dos días y medio, pero llegas en tren hasta acá. El riesgo que hay es que el tren Antrach, igual que Greyhound, pasan ciertos puntos de chequeo en cualquier estado de los que ellos cruzan y ahí te pueden detener un oficial de inmigración porque siempre hay checkpoint activo por donde pasa el dicho tren. Ellos entran a pedirle documentos a las personas que van dentro del tren y si tú, por desgracia, vas ese día en el tren y un oficial de inmigración entra y te pide un documento y tú solamente cuentas con tu pasaporte de tu país, después ya sabes el grave problema que te estás metiendo porque te van a detener y te van a arrestar porque no cuentas con un documento legal para estar dentro de los Estados Unidos. El tren, el Antrach, no te lo recomiendo también para viajar dentro de los Estados Unidos. Si tú eres un inmigrante y solo cuentas con un pasaporte, no te recomiendo el tren Antrach porque ese sería un grave error poder viajar en un tren si no estás de forma legal y puedas caer en un checkpoint de estos de inmigración donde pasa el tren y te puedan detener ahí porque no cuentas con un documento legal para estar dentro de los Estados Unidos. Así que, chicos, no cometan ese error de subirse a un tren para viajar de un estado a otro dentro de los Estados Unidos. La segunda opción de la que te voy a hablar ahora es el transporte privado. Así que el transporte privado casi en todos los estados de los Estados Unidos hay muchas compañías de transporte privado que transportan a las personas. En esta segunda opción de transporte privado pues hay muchas opciones. Están los buses. Hay muchas personas que... Hay muchas empresas que tienen buses privados que te llevan a muchos estados. Son buses que solo paran en un lugar para comer. Simplemente paran en los lugares para comer o en los lugares que tienen que cargar combustible. El autobús pues va directo hasta la ciudad donde tú vayas a viajar. Por ejemplo, de aquí de Miami hay un transporte privado que se llama La Cubana que te hace viajes a Nueva York. Muchas personas viajan en ese tipo de autobuses que es un poco más seguro porque no es tan arriesgado que te vaya a bajar un oficial de migración. También está la opción de carros privados. Hay muchas empresas que te vienen a recoger que pagas a veces 700, 1000 dólares, 600 dólares hasta mil y pico de dólares dependiendo del estado que vayas. Entre más cerca te vas a pagar menos. Entre más largo vas a pagar más. Entonces vienen a recogerte en carros privados y esa es una opción buena que te doy porque no vas a correr tanto el riesgo de que te pueda parar un oficial de migración y te puedan deportar. Número uno, las personas que van a conducir ese automóvil o ese autobús pues son personas que están de forma legal que cuentan una licencia legal dentro de los Estados Unidos. La opción número dos es una opción que te la voy a recomendar simplemente si vas a viajar a un lugar cercano. Por ejemplo, vas a viajar de un estado a otro. Si vas a viajar cuatro o cinco horas y esa es la única opción que tienes porque no cuentas con un pasaporte. La segunda opción es algo que sí te lo recomiendo de que te puedas ir en un autobús privado y puedas viajar de ese estado a otro si no es que vas a viajar tantas horas es un viaje de cuatro, cinco, seis horas te lo recomiendo. También te vas a transportar en un servicio privado de autos que te van a recoger hasta tu puerta de tu casa y te van a dejar también a la puerta de la casa donde vas a vivir o al hotel donde vas. Ese servicio es muy bueno yo lo tomé muchos años atrás me venían a recoger a mi casa y me iban a dejar hasta los hoteles donde yo viajaba y no corría ningún riesgo porque eran transportes privados y eran unos 12, 14, 15 personas máximo y así pues viajaba yo anteriormente cuando yo no tenía una licencia de conducir así me transportaba yo y es una opción que te doy es una opción que yo te la recomiendo si tú viajas en menos de seis horas te lo recomiendo y simplemente si no tienes un pasaporte de tu país La segunda opción de transporte privado no la recomiendo para que viajen al estado de la Florida porque aquí está en vigencia la ley SB 1718 que criminaliza cualquier conductor que traiga personas sin documentos y que no estén registrados bajo el servicio de inmigración a la hora de entrar a los Estados Unidos así que esta segunda opción de transporte privado solo te la recomiendo para otros estados que no sea el estado de la Florida segunda opción si te la recomiendo simplemente si no cuentas con un pasaporte y tu viaje no pasa más de cinco horas esa segunda opción te la recomiendo ahora vamos a hablar de la primera opción la primera opción que yo le recomiendo a todo inmigrante dentro de los Estados Unidos porque yo la comprobé y la recomprobé cuando yo tenía que viajar de un estado a otro para hacer contenido para el canal y yo solo contaba con el pasaporte de mi país porque no tenía una licencia de conducir no tenía un permiso de trabajo ni una residencia simplemente tenía mi pasaporte emitido por el gobierno de mi país me dice Roger ¿cuál es la primera opción que nos vas a dar a nosotros para poder viajar seguro con nuestra familia si vamos de vacaciones si vamos por que nos queremos mudar porque nos salió un mejor trabajo o vamos a visitar familiares que hace años que no los vemos y ellos tienen miedo de venirnos a ver a nosotros pues nosotros tenemos un poquito más de valor y nosotros los vamos a ir a visitar a ellos porque hacen años 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 que no los podemos ver pues amigos la primera opción que yo les voy a dar es viajar en avión así como lo dijeron no Roger que el avión es muy complicado porque ahí está inmigración pues para su seguridad amigos los aeropuertos son los lugares más seguros para transportarnos cuando nosotros no tenemos un permiso legal para estar dentro de los Estados Unidos solo tenemos nuestro pasaporte de nuestro país para podernos identificar así que la mejor opción chicos es viajar por avión pero ¿por qué es la mejor opción si tenemos que pasar por un aeropuerto internacional y ahí está lleno de oficiales de inmigración vamos a viajar en vuelos nacionales que son vuelos domésticos en vuelos domésticos es difícil encontrarse oficiales de inmigración a veces te los encuentras pero ellos no andan nada que ver investigando si tú eres inmigrante o no eres inmigrante y eso es de vez en cuando porque ellos se mantienen en las áreas internacionales tú nunca vas a venir por una área internacional porque tú vienes por una parte del aeropuerto que es para vuelos domésticos entonces aquí están los vuelos domésticos y acá están los vuelos internacionales entonces acá hay oficiales de inmigración y acá pues nada más tú tienes que pasar los oficiales de TSA que es seguridad nacional que son los que te revisan a la hora de subirte a cualquier avión dentro de los Estados Unidos así que ellos no son agentes de inmigración ellos simplemente te van a pedir un pasaporte lo van a revisar van a revisar que tu pasaje aéreo sea el mismo nombre el mismo apellido que tu pasaporte que te estás identificando eso es simplemente todo lo que van a verificar van a pasar el pasaporte por un escaneo una vez que el pasaporte ellos lo comprueban que es un documento oficial que no es un documento falso ya tú vas a pasar la zona de seguridad te vas a revisar a quitarte los zapatos hay muchos aeropuertos que ya ni siquiera hace eso porque están muy modernos tienen unos sistemas muy modernos y no tienes que hacer nada simplemente pasar tu maleta y pasar el escaneo cuando tú viajas en avión solo te revisan en el lugar donde tú vas a salir por ejemplo si yo voy de Miami a Los Ángeles a mí simplemente me van a revisar en el aeropuerto de Miami cuando yo llego a Los Ángeles me bajo del avión si llevo una maleta facturada voy a buscar mi maleta donde llegan las maletas de dicho vuelo y recojo mi maleta y yo salgo del aeropuerto si yo voy con una maleta de mano pues simplemente salgo del avión con mi maleta de mano directamente hacia afuera del aeropuerto tomo un transporte público o me recoge un familiar la mejor opción que yo le voy a recomendar siempre porque yo siempre usé avión para viajar a muchos estados para hacer contenido para el canal de viaje siempre viajaba en avión con mi pasaporte de mi país y nunca tuve un problema con ningún agente de inmigración por eso se lo recomiendo y simplemente viajé con un pasaporte y yo viajé a montón de estados para hacerles contenido de que si se podía viajar con un pasaporte siendo indocumentado ahora voy a hablar de los consejitos que les dije que les iba a decir al final del video así que ahora vamos a hablar de esos consejitos consejito número uno es por eso es más seguro viajar en avión porque número uno en avión solo te revisan en el lugar donde tú vas a salir el segundo consejito que les voy a dar es que te ahorras tiempo y te ahorras dinero viajando en avión con la primera opción de viajar en avión pues te ahorras tiempo y te ahorras dinero y te ahorras riesgo de que te pueda parar un oficial de inmigración en cualquier parte de esos estados que tú vas a pasar para poder llegar al lugar de este esos consejitos te los estoy dando porque son vitales a la hora de viajar y tienes poco tiempo para poder visitar a un familiar o para poder hacer tu viaje de turismo mi tercer consejito es que nunca viajen ni en tren ni en avión ni en green house ni en transporte privado a cualquier aeropuerto que esté cerca de la frontera de Estados Unidos con México porque allí corren el gran riesgo de que los detenga un oficial de inmigración o caiga en un checkpoint no te aconsejo que tú viajes ni en autobús ni en tren ni en avión si tú te encuentras en lugares cerca de la frontera no, no, no eso no lo hagas porque el riesgo es altísimo que te van a deportar a la hora de pasar por un chequeo de inmigración porque en todos esos lugares hay chequeos de inmigración así que chicos por favor dejen sus comentarios aquí y díganme Roger yo he viajado en avión o Roger yo no tenía miedo de viajar en avión por eso no he viajado déjenme sus comentarios aquí o díganme Roger yo he viajado en transporte privado y nunca he tenido ningún problema si tengo personas que las han detenido en Greyhound así que déjenme esos comentarios o díganme Roger yo he viajado en tren y nunca he tenido problemas o si han tenido problemas amistades mías quiero que me dejen todos sus comentarios aquí chicos para que eso sirva para otras personas que andan buscando esta información y así pues tengan una idea clara de cuál es la mejor opción para transportarse dentro de Estados Unidos como siempre chicos pues ya este video llegó al final soy Roger Aventura y nos vemos con un nuevo video bye bye